Vamos a seguir aquí avanzando con el tema de los materiales. Estamos yendo aquí súper rápido porque no quiero perder mucho tiempo. Pero claro, los materiales hay que tratarlos con más cariño, hay que hacer más pruebas para saliren perfectos. Vamos a arreglar aquí rápidamente estos cuadros porque los colores, los brillos aquí no están funcionando y ni los bordes que no quedaron negros. Vamos a seleccionar los bordes. Vamos a ver qué le pasa. Eso está casi a negro. Pero el problema no es tanto el color sino la reflexión. Tenemos que bajar la cantidad de reflexión para que el color se vea más intenso. Si queremos subirle el brillo, le subimos un poquito más aquí y ya estaría. Lo vamos a dejar así. Otra cosa que veo aquí en los cuadros es este reflejo aquí que no está quedando bien. Entonces vamos a seleccionar aquí el cuadro. En reflexión vamos a dejar al máximo y en el glossiness también lo vamos a poner al máximo. Seleccionamos el otro material que es este. Reflexión al máximo y refracción al máximo. Con eso ya debería estar funcionando. Vamos a hacer aquí una renderización solo en esta zona para ver si es así, si ha mejorado. Me interesa que estos bordes se vean un poquito más negros y ahora creo que va a funcionar. Perfecto, ahora sí. Ahora tenemos lo que yo estaba buscando. Reflejos funciona perfectamente como un cristal y aquí el color quedó mejor. Muy bien. Vamos a seguir aquí avanzando la configuración de los materiales. Vamos a configurar lo que falta por esta zona. Vamos a poner aquí más o menos. Seleccionamos en primer lugar aquí las hojas. Aquí está. Bueno, un detalle sobre la vegetación. Hay formas más avanzadas para configurar la vegetación. Pero vamos a hacer de una manera más sencilla, la más básica que hay, que es apenas poner un brillo sobre las hojas. Aquí en este caso de este arbusto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esta planta está lejos de la cámara. Si fuera muy cercana a la cámara, tenemos que trabajarla de una manera un poquito más avanzada. Dándole cierto relieve. Dando lo que es un poco semi-transparente a las hojas. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Simplemente le voy a dar aquí reflexión. Le voy a dar un poco, la mitad más o menos de reflexión. Bajamos el glossens. Cada hoja es diferente. Cada árbol hay unos que brillan más, otros menos. Bueno, ahí está. Lo voy a dejar con estos valores. Mitad de reflexión. Y el glossens a 75. Vamos a acercar por aquí. El tronco también que tenemos aquí. Vamos a seleccionar el tronco. Este tronco podría también ponerle un poquito de reflexión. No mucho. Solo un poquito. Solo un poquito. Y bajamos aquí el glossens. Solo un poquito. Nada más. El material también del vaso que tenemos aquí. La planta. Este material. Es un material de cemento. Un cemento un poco más frústico. Entonces es un material que lo vamos a dejar como está. Vamos a seleccionar. Aquí dice concreto, pulido, viejo. Entonces es un material que tiene poco brillo. Y como es pulido, no tiene relieve. Por lo tanto, es un material normal. Le damos un poquito de reflexión. Mínima. No mucho. Bajamos el glossens a 8, más o menos. 7,5. Y vamos a jugar con estos valores. Y no más. No hace falta que tenga tanto brillo. Porque es un cemento ahí pulido. ¿Qué nos faltaría aquí? Faltaría este material. ¿Vale? De la tela. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el del sillón. Vamos a entrar aquí en Photoshop. Damos a abrir. Abrimos el material. La textura en este caso. Vamos a dar un CTRL J para duplicar. Imagen. Ajuste. Blanco y negro. Y ya tenemos aquí nuestro relieve. Si queremos un relieve más fuerte. Recuerden que cuanto más. Por ejemplo. Hacemos la diferenciación entre colores oscuros y claros. Más fuerte va a ser el Bump. Por lo tanto. Para ser más fuerte. Tenemos que venir aquí a imagen. Ajustes. Bril y contraste. Vamos a subir. Aquí. Subir el contraste. Aquí. Más o menos así. Podemos jugar. Para que haya una diferenciación clara. Entre blancos. Y más negros. Aquí en este caso. Más oscuros. Guardamos como. Vamos a guardar aquí en JPEG. Este también lo vamos a poner. Guión bajo. Bump. Y damos a guardar. Tamanio máximo. Ok. Volvemos aquí a nuestro. Nuestro material. Asset Editor. Aquí en la textura. Vamos a Bump. Lo encendemos. El slot. Bitmap. Y. Donde está aquí la textura. Aquí está la textura que acabamos de crear. Damos a abrir. Paso atrás. Y ahí vemos la textura. Vamos a dejar el Bump en uno. Yo creo que va a ser bueno. Y. No sé lo que falta. Vamos a ver qué es lo que falta aquí. Ah sí. Falta la cortina. La cortina la voy a dejar lisa. Ahí es una cortina. Cortina blanca. La voy a dejar lisa. Simplemente le voy a dar un brillo. Pero muy poquito. Porque como he comentado. Según el material. Tiene un brillo. Pero algunas cortinas suelen tener algún tipo de brillo. Sobre todo las que no son transparentes. O. Sí. O vamos a ver. Que no tienen pequeños micro agujeritos aquí. ¿No? Entonces. Otra vez estoy ahí en artigo. Entonces vamos aquí a. A este material. Le voy a dar un poquito de reflexión. Más o menos ahí. Se veía un puntito. Le quito un poquito aquí hasta el 8. Quizás le subo un poquito más. Y ahí está. Le voy a dejar este material de esta forma. Yo creo que ya hemos acabado con los materiales. Vamos a hacer ahora un render. Para ver si todo está ok. Vamos a dar aquí a renderizar. Vamos a ver si hay algo raro. Lo que pasa es que a veces hago un render. Eso suele pasar con casi toda la gente. Que hago un render. Y no se ve. A la hora que estás haciendo el render. No ves lo que está fallando. Los fallos. Ahora sí estoy viendo aquí ya el primer fallo. Pero no siempre ves los fallos. Entonces. Es necesario a veces descansar. Dejar el render. Ahí un día. Y en el día siguiente volver a ver. Dónde están los fallos. Bueno. Terminó el render. Aparte del problema que tenemos de iluminación. Tenemos algunos problemitas que hay que arreglar. Por ejemplo. Tenemos que bajar. Bajar la cantidad de reflejo que hay aquí. Eso es el primer punto. Segundo. El bump. El bump está demasiado fuerte en todas partes. Por eso da este granulado negro. Porque el bump está demasiado fuerte. Entonces. Ya tenemos ahí lo que arreglar. La cortina está bien. Con su brillo. Perfecto. Todo lo demás parece ser que se ve correctamente. Bueno. Vamos a quitar. Por partes. Vamos a quitar aquí los reflejos de los cuadros. Cuando digo quitar el reflejo. Es simplemente bajar la reflexión. Lo voy a poner aquí. Más o menos en esta altura. Y creo que ya estaría bien. Esta también. Lo voy a poner más o menos aquí. Ya debería funcionar. Tomamos el sirión. El displacement. Bueno. El mapa de bump ha desaparecido del sirión. No sé por qué. Pero ha desaparecido. Hay cosas que yo no me explico. Y bueno. Vamos a dar aquí en guardar. En abrir. Perdón. Y ya está. Simplemente voy a bajar y poner la cantidad de 0,2. Que es normalmente la cantidad de bump que solemos utilizar en este tipo de material. Seleccionamos aquí los cojines. Y el bump aquí también lo voy a poner en 0,2. Bueno. Este se ha guardado. No sé por qué. Desapareció el del sirión. Ahí lo tenemos. Y este también. Este aquí lo voy a quitar. Lo mismo. 0,2. Vamos a dejar ahí. Ahora. Vamos a hacer un render. Para ver si ha mejorado aquí las imágenes. Vamos a ver qué tal se vería ahora. Lo primero que me va a aparecer aquí es. Ah. Ahora sí está mejor. Ya me gusta más lo que veo aquí. Está bien. Bien, bien, bien. Bueno. Por lo general me gusta. Y ahora también parece ser que los reflejos ya no son tan fuertes aquí en el cuadro. Lo cual es buena señal. Bueno. Parece ser que todo se ha arreglado. Todo está ok. Entonces ahora el próximo paso es el siguiente. Ya que tenemos los materiales. Ahora tenemos que pulir y ajustar lo que es el render final. Vamos a hacer un render de prueba. Tenemos que hacer algunos ajustes en este render. Y vamos a hacer lo siguiente. Este archivo que hemos creado para hacer pruebas. Este que renderiza súper rápido. Lo vamos a guardar. Vamos aquí en Settings. Y aquí en esta opción vamos a salvar estos settings. Para las próximas veces que tengamos que hacer pruebas. Sobre todo en un ambiente como este. O en otra escena. O en otro render. O en una escena muy similar. Vamos a dar aquí a guardar. Voy a poner aquí en recursos. Por ejemplo. Voy a poner aquí. Con un nombre de test. Por ejemplo. Que es esta configuración que hemos creado. Vamos a dar a guardar. Y ya está guardada. Ahora voy a hacer algo. Yo voy a empezar la configuración. Desde aquí de render. Vamos a hacer un render normal. En cámara. Vamos a dejar. No vamos a tocar nada. Porque ya hemos configurado la luz. La salida del render sin. Que la voy a alterar. Lo voy a poner 1920x1080. Aquí animación nada. Environment nada. Overheat material nada. De eso nada. La calidad del render sin. Que lo voy a tocar. Lo voy a poner 0.05. Para hacer una prueba. Ok. Ahora el tamaño del bucket. Lo voy a poner en 48. Que me gusta trabajar con este valor. Las subdivisiones. Ahora mismo no las voy a tocar. Lo voy a dejar así. El global illumination. El radiance map. Este valor aquí. De 10. Lo voy a subir para menos 2. Yo creo que con eso. Ya debería funcionar. Ya debería estar bien. Vamos a hacer una prueba. De render. Para ver. Si solucionamos el problema. Aquí de la iluminación. Los pequeños problemas. Que tenemos aquí en la imagen. Ahora. Supuestamente va a tardar. Un poquito más de tiempo. Para renderizar. Así que voy a poner aquí. En pausa. El vídeo. Y cuando esté terminado. Volveremos para ver. El resultado. De nuestra renderización. Vamos a esperar un poquito. Muy bien. Ya tenemos aquí terminado. Vamos a poner aquí. En pantalla. Más completa. Un poco más grande. Y vamos a ver nuestro render. Bueno. Para mí está bastante bien. Los materiales. El papel de pared. Que pusimos aquí. Quizás la reflexión. Aquí hay que bajar un poco. Todavía. La veo demasiado fuerte. Este bump. Lo vamos a bajar un poquito. Que todavía. Parece unas zonas. Que están negras. No sé si todo está bien. Me da que. Solo me da la impresión. Que la escala de estas. Tazas. Están pequeñas. Que quizás. La tenga que subir un poquito. Los materiales. Los veo bastante bien. Sí. Por lo general. Los veo bien. Funciona. Todo. 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 Y me gusta. Lo único que voy a hacer aquí. En esta imagen. Es dos cositas. Voy a cortar un poco. Esta zona. Aquí de la imagen. Por este lado. Para que no. No quiero ver esta parte. Sin nada. De la pared. Lo voy a cortar aquí. A pequeños ajustes. Que para tener. Una mejor presentación. Ahí de nuestra. De nuestra imagen. Esta cortina. Está demasiado. Plastosa. No sé si así. Plástica. Demasiado plástica. Entonces. Tengo que quitar. Un poco. Este reflejo. Y a lo mejor. Subir. Darle. Quizás. Quizás. Tenga que darle. Un poquito de. De bump. A esta cortina. Son ajustes finales. Que vemos aquí. En nuestra. En nuestra imagen. Vale. Pero bueno. Lo importante. Es que ya has visto. Donde podemos. Hacer cada una de las cosas. Como podemos subir. Bajar. Reflejos. Cambiar materiales. En fin. Yo creo que hemos visto. Muchísimo. Ya en este curso. Y ya te puede ayudar. A crear. Renderes. Fantásticos. Aquí con este. Maraviloso programa. Bueno. Vamos a ajustar. Algunas cositas aquí. Yo voy a poner. Esta imagen. Aquí a un lado. Para tener una referencia. Lo primero que comenté. Que vamos a hacer. Es bajar todavía más. Los reflejos. De este. Cristal. De este. De esta imagen. Así que este reflejo. Lo voy a poner. Aquí. Así más o menos a la mitad. Yo creo que así. Lo voy a ganar. Por aquí más o menos a la mitad. Que me faltaba. Más. Vamos a bajar el bump. De este material. Lo voy a poner aquí. 0,1. Está. Perfecto. Más. Más flojito. Estupendo. Había comentado. Que también me parece. Que esta. Esta. La escala. No está correcta. Yo voy a ver aquí. Porque. Un. Debería tener unos 12 centímetros. De aquí. Aquí. Para ser una taza normal. Así que vamos a ver cuánto tiene eso. Ah. Tiene 8. Por eso decía que estaba pequeña. O. La veía. Quizás. Un poco pequeña. Vamos a ver aquí. Más o menos. Debería tener unos. Vamos a. Que estoy haciendo aquí. Madre mía. A veces uno. Clica donde no es. Ahora sí. Ah. 3. Más o menos. Más o menos de este tamaño. Así que lo que voy a hacer es. Deletar esta. O borrar esta. Voy a hacer una copia. Más o menos. Por ahí. Por el lado. Y la voy a rotar. Para que no sea igual. Para que hay una variación. Aquí en la escena. De hecho hay café aquí dentro. Pero no lo he configurado. Porque no lo vemos. Entonces no hace falta configurar todo. No. Apenas lo que realmente vemos. Yo creo que de esta forma. Ahora. Esto se va a ver un poquito mejor. Ahí está. Esto era demasiado pequeño. Se notaba. Que más. Que comenté. Que había aquí de problema. Ah. Sí. La cortina. Está un poco plástica. Por lo tanto voy a crear aquí una. Un mapa de bump. Para la cortina. Vamos a dar aquí. Abre. De hecho puedo usar incluso este mapa. Vale. Este mapa me serviría para la cortina. No hace falta ni crear. Son atajos aquí que cogemos. Vamos a seleccionar la cortina. Otra vez. A donde no es. Vamos aquí a bump. Seleccionamos. Seleccionamos el mapa. Damos a bitmap. Seleccionamos uno cualquiera. En este caso este. El último. Vale. Vamos aquí atrás. Y el bump. Lo voy a poner en 0,2. Ya debería funcionar. Con esto quitaríamos un poquito este plástico aquí de la cortina. De hecho voy a bajar aquí a 0,70. El glossiness. Incluso más. 60. Para que no quiera tan plástico todo eso. Yo creo que con esto ya estaría ajustado los detalles que comenté. Vamos a hacer otro renderizado. Vamos a poner aquí a renderizar. Ok. Vamos a renderizar. Por aquí. Otra vez voy a poner en pausa. Y vamos a esperar a que termine para ver el resultado. Muy bien. Ya terminado. Vamos a abrir aquí para ver nuestra imagen final. Y. Perfecto. A mí me gusta como ha quedado. No ha quedado ruido. O por lo menos no veo ningún tipo de granulado en la imagen. Está perfecta. Así que ya voy a guardar esta imagen. Antes de guardar. Sí. Que voy a hacer un ajuste un poco más de exposición. El balance. Por ejemplo. El white balance. Que es el balance de color. Le voy a poner aquí un poquito más caliente. Vale. Voy a dar aquí. Tirando un tono más caliente. Más o menos por aquí. Yo creo que se ve bien. Se nota bien. La exposición quizás suba un poquito. Para que tenga más luz en el ambiente. Más o menos ahí. Estupendo. Le voy a dar un poquito más de contraste a la imagen. Porque la imagen ha perdido contraste por el tema de la exposición. Yo creo que ahora sí. La saturación. Está bien. No hace falta bajar. Pero si fuera el caso. Tenemos que bajar aquí un poquito la saturación. Un poquito aquí la saturación de la imagen. Pero no sé si vale la pena. Le voy a bajar un poquito. Menos 0.05. Yo creo que está bien. No voy a tocar nada. Ni color. Ni color balance. Ni nada de eso. Vamos a dejar así. No voy a tocar nada. No voy a tocar nada. Gracias.